Y Maribel, ¿quieres decirle algo a la gente de Kiva que te prestaron el dinero para los prestamos? Sí, me gustaría decirles que gracias a ellos, yo tengo este negocio y el mío para hacerlo y a ellos, por los prestamos tan cómodos que ellos no han puesto, porque otros bancos saben que lo que hacen es que explotan a uno, y gracias a Dios le esperan que puedo tener en este local mío, yo lo agradezco a Teneranga porque de esto depende de mi vestido, de mi familia. Gracias por ver el video.